El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Dios, tengan cuidado de no practicar sus obras delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha para que tu limosna quede en secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está ahí en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Las lecturas que han sido proclamadas nos ofrecen algunos puntos que, con la gracia de Dios, estamos llamados a convertirlos en actitudes y comportamientos concretos en esta cuaresma que iniciamos hoy. La Iglesia nos propone de nuevo, en primer lugar, la vehemente llamada que el profeta Joel dirige al pueblo de Israel. Así dice el Señor. Conviértanse a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con luto. Quiero subrayar la expresión de todo corazón, que significa desde el centro de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, desde la raíz de nuestras decisiones, elecciones y acciones, con un gesto de total y radical libertad. Pero, ¿es posible este retorno a Dios? Sí. Porque existe una fuerza que no reside en nuestro corazón, sino que brota del mismo corazón de Dios. Es la fuerza de su misericordia. Continúa el profeta. Conviértanse al Señor Dios nuestro, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y se arrepiente de las amenazas. El retorno al Señor es posible, por la gracia, porque es obra de Dios y fruto de la fe que ponemos en su misericordia. Este volver a Dios solamente llega a ser una realidad concreta en nuestra vida, cuando la gracia del Señor penetra en nuestro interior y lo remueve, dándonos la fuerza de rasgar el corazón. Una vez más, el profeta nos transmite de parte de Dios estas palabras. Rasquen los corazones, rasgad los corazones y no las vestiduras. En efecto, también hoy muchos están dispuestos a rasgarse las vestiduras ante escándalos e injusticias cometidas naturalmente por otros, pero pocos parecen dispuestos a orar sobre el propio corazón, sobre la propia conciencia y las intenciones, dejando que el Señor transforme, renueve y convierta. Aquel convertidos a mí de todo corazón es además una llamada que no solo se dirige al individuo, sino a la comunidad. Hemos escuchado en la primera lectura Tocad la trompeta en Sion Proclamen el ayuno Convoquen la reunión Congregad al pueblo Santificad la asamblea Reunid a los ancianos Congregad a muchachos y niños de pecho Salga el esposo de la alcoba, la esposa del tálamo La dimensión comunitaria es un elemento esencial en la fe y en la vida cristiana Cristo ha venido para reunir a los hijos de Dios dispersos El nosotros de la iglesia es la comunidad en la que Jesús nos reúne La fe es necesariamente comunitaria, eclesial Y esto es importante recordarlo y vivirlo en este tiempo de cuaresma Que cada uno sea consciente de que el camino penitencial no se afronta en solitario Sino en sinodalidad Junto, caminando junto Tantos hermanos y hermanas en la iglesia El profeta, por último Se detiene sobre la oración de los sacerdotes Los cuales Con los ojos llenos de lágrimas Se dirigen a Dios Diciendo No entregues tu heredad A lo propio No la dominen los gentiles No se diga entre las naciones Donde está tu Dios Esta oración nos hace reflexionar Sobre la importancia del testimonio de la fe y vida cristiana De cada uno de nosotros Y de nuestras comunidades Para mostrar el rostro de la iglesia Y de cómo en ocasiones este rostro es desfigurado Pienso en particular En las culpas contra la unidad de la iglesia En las divisiones en el cuerpo de la iglesia Vivir la cuaresma En una más intensa Y evidente comunión Eclesial Superando individualismos y rivalidades Es un signo humilde y precioso Para los que están lejos de la fe O son indiferentes Ahora Dice San Pablo Es tiempo favorable Ahora Es día de salvación Las palabras del apóstol Pablo A los cristianos de Corinto Resuenan también para nosotros En una urgencia Que no admite abandonos o apatías El término Ahora Que se repite varias veces Nos indica Que No se puede desperdiciar Este momento Que se nos ofrece Como una ocasión única E irrepetible Y la mirada del apóstol Se centra Sobre la forma En que Cristo Ha querido caracterizar Su existencia Como un compartir Asumiendo todo lo humano Hasta el punto de cargar Con el pecado de los hombres La frase de San Pablo Es muy fuerte Dios Lo hizo expiación Por nuestros pecados Jesús El inocente El santo Que no había pecado Cargó con el peso del pecado Compartiendo con la humanidad La consecuencia de la muerte Y de una muerte de cruz La reconciliación Que se nos ofrece Ha tenido Un altísimo precio El de la cruz Levantada En el Golgota Donde fue colgado El Hijo de Dios Hecho hombre En este descenso De Dios En el sufrimiento humano Y en el abismo del mal Está la raíz De nuestra justificación El retornar a Dios Con todo el corazón De nuestro camino cuaresmal Pasa a través de la pasión De la muerte De la cruz Del seguir a Cristo Por el camino Que conduce al Calvario Del don total de sí Es un camino Por el que cada día Aprendemos a salir Cada vez más De nuestro egoísmo Y de nuestra cerrazón Para acoger a Dios Que abre Y transforma El corazón Y San Pablo Nos recuerda Que el anuncio De la cruz Resuena gracias A la predicación De la palabra De la que El mismo apóstol Es embajador Un llamamiento A que este camino Cuaresmal Se caracterice Por una escucha Más atenta Y asidua De la palabra De Dios Luz Que ilumina Nuestros pasos Y en el evangelio Que hemos leído De Mateo Que pertenece Al sermón De la montaña Jesús se refiere A tres Prácticas Fundamentales Previstas Por la ley De Moisés La limosna La oración Y el ayuno Son también Indicaciones Tradicionales En el camino Cuaresmal Para responder A la invitación De retornar A Dios Con todo el corazón Pero lo que Jesús subraya Es que Lo que caracteriza La autenticidad De todo gesto Religioso La calidad Y la verdad De la relación Con Dios Por esto Denuncia La hipocresía Religiosa El comportamiento Que quiere aparentar Las actitudes Que buscan El aplauso Y la aprobación El verdadero discípulo No sirve a sí mismo O al público Sino a su Señor En la sencillez Y en la generosidad Y tu Padre Que ve en los escondidos Te recompensará Nuestro testimonio Entonces Será más Eficaz Cuanto menos Busquemos Nuestra propia Gloria Y seamos Conscientes De que La recompensa Del justo Es Dios Mismo El estar Unidos A él Aquí Abajo En el camino De la fe Y al final De la vida En la paz Y en la luz Del encuentro Cara a cara Con él Para siempre Queridos hermanos Y hermanas Iniciamos Confiados Y alegres El itinerario Cuaresmal Escuchemos Con atención La invitación A la conversión Personal Y comunitaria Y pastoral Esa invitación A la conversión A retornar A Dios Con todo el corazón Acogiendo Su gracia Que nos hace Hombres nuevos Con aquella Sorprendente Novedad Que es Participación En la vida Misma De Jesús Que ninguno De nosotros Sea sordo A esta llamada Que nos viene También Del austero Rito Tan simple Y al mismo Tiempo Tan sugerente De la imposición De la ceniza Que dentro De unos momentos Realizaremos Que nos acompañe En este tiempo La Virgen María Madre De la Iglesia Y modelo De todo Auténtico Discípulo Del Señor Amén Queridos hermanos Nos ponemos De pie Y pidamos Humildemente A Dios Padre Que bendiga Con su gracia Esta ceniza Que en señal De penitencia Vamos a imponer Sobre nuestra Cabeza De la Iglesia